Fue como recibir al hijo ausente, al esposo, al guía, al padre protector o a una parte de ellos mismos. Día y noche lo esperábamos con los brazos abiertos y es tan milagroso que él mismo logró volver a su pueblo natal, afirmaban convencidos los habitantes de Acambay, cuando recibieron a su San Miguel Arcángel, una talla en madera estofada de unos 70 metros de alto realizada en el siglo XVIII. Desde muy temprano, hombres y mujeres escoltaron la camioneta en la que llegó la imagen y constataron que se trataba de la misma pieza que fue sustraída de la iglesia de Paté en 2001 y que fue localizada en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, Nuevo León. El constante repicar de las campanas, porras, cuetones y confeti fueron el marco para recibir al ángel, quien, aún ausente de su nicho, fue fielmente venerado durante siete años cada 29 de septiembre. De la imagen, que fue vendida por una casa de antigüedades de la Ciudad de México al Museo de Historia de Monterrey, solo permanecieron en la iglesia de Acambay las alas, el bastón de mando y la espada de San Miguel. Dichos elementos permitieron comprobar en su momento que se trataba de la pieza original. Hace casi un año, el señor Maximino Sánchez, habitante de la localidad, le dijo al párroco de su iglesia que vio la imagen de la escultura en una revista turística del Estado de Nuevo León. Después de ello, las autoridades de la Procuraduría General de la República, en coordinación con el INAH, hicieron posible el regreso del arcángel San Miguel a su templo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!